Ya estamos en el jueves, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos ustedes, amigos de Ecuador, colegas de Venezuela, Argentina, Perú, bueno, Estados Unidos, siempre nos están escribiendo, dicen no te olvides de Perú, siempre nos dicen y Perú, ¿dónde está Perú? Perú, buenos días, buenas noches, donde quieran, recuerden que esto es un archivo atemporal, si bien lo hacemos en vivo ahora, pero ustedes lo pueden escuchar con todo el placer del mundo mientras manejan, mientras están en su cama, mientras están levantándose, mientras hacen sus actividades en oficina, por eso es hermoso este tema de la tecnología cuando la tenemos a la mano de una forma muy atemporal. Ya vieron el banner publicitario que habíamos estado promocionando por las redes y ya tenemos en gusto aquí, ya tenemos en pantalla nuestra amiga Giselle Jacome, que ya es, ya vamos a conocer un poquito más de su vida, pero de por sí es la mamá de todas las locutoras de acá de Ecuador. Y no estoy diciendo que sea viejita, no, 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 señores, sino que su profesión, su compromiso con este, con este, con este arte la precede y le marca una buena referencia. Mi querida Giselle, ya tengo doble pantalla, ya te están viendo. Muchísimas gracias, estimado joven, gracias por invitarme de verdad a participar en tu espacio, en tu podcast. Es realmente un privilegio para mí poder compartir contigo este espacio. Buenísimo, vamos a la presentación de nuestro podcast número 17. Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marti, el texto es lo siguiente, échale ojito. Mmm, déjame ver, a ver, ¿saben? Tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente, tiene una voz hermosa, ¿voz hermosa? No me hagas reír, amigo, no me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? ¿Quién es? ¿Quién es? No, ¿cómo voy a decir eso? Es un pecado, ¿cómo se te ocurre? Pero Marti, por favor, no creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos otro día. Marti, no te vayas. Marti, no te vayas. Ven, no me abandones. Presentamos el podcast de Overboys. El podcast de Overboys. Así es, niños y niñas, aquí estamos en el podcast de hoy, que estamos jueves 8 de octubre. Se nos va el tiempo de volada. ¿Cuándo fue que fue abril y nos metimos en casa encerrados un buen rato? Y bueno, ya estamos en este mes. Gracias, Giselita. Ahora sí, con el abrazo formal, todo cariñoso. ¿Cómo está, Quito? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu vida? Hermoso. Diría yo que la ciudad está caotizada, como hace algunos meses, como la acabas de decir. Mira, hoy salí un ratito para hacer un par de compras. Realmente no salgo. Hago todo desde casa. Pero bueno, hoy salí un poquitito. Vi la ciudad, como siempre, con muchísimo tráfico, la gente impaciente. Eso sí noté, que la gente está de mal genio. Me ha dado mucha tristeza por esto. Pero aparte de todo, pues siempre poniéndole mucha fuerza, poniéndole mucho ánimo, mucha alegría, porque de todas las cosas tenemos que aprender, mi querido Jóver. Y esta es una grandísima oportunidad para aprender. Qué buen, qué bien, qué bien. Sí, definitivamente. Si no aprendemos ahora, que nos han obligado, que nos conectemos a internet para podernos educar, que puedan trabajar a través de su casa. Pues ya, ¿qué más quieren niños? Siempre habían dicho ustedes, recuerden que siempre habían dicho, hagan memoria, ¿cómo quisiera tener un trabajo? Que me levante de la cama y caiga a la oficina. Y lo tenemos ahora. Esta es realidad. Hoy lo tenemos. Hoy lo disfrutamos. Y podemos hacer uso de todo lo que tenemos en casa, incluyendo a nuestra familia. Hacer uso en el buen sentido, me refiero también, ¿no? Es decir, tener esa compañía, esa cercanía, ese amor, esa fuente de inspiración para poder hacer bien tu trabajo. Claro que sí. Bueno, empecemos. Empecemos por el inicio. Así, ¿no? Nos encanta ahorita, estamos en esta temporada, primera temporada de nuestro podcast, conociendo un poquito más los talentos, porque, bueno, anteriormente siempre teníamos un poquito de, como somos radio, como somos audio, teníamos un poco de temor salir a pantalla, pero dadas las circunstancias que ya existe el celular, redes sociales, ya todo el mundo es fotográfico, ya todo el mundo hace video, así que ya no tenemos ese temor. Y gracias a la pandemia tenemos esta oportunidad de que, digamos, que tuviesen un poquito más de tiempo los profesionales y se hayan acomodado a poder dialogar a través de estos medios de comunicación. Cuéntanos un poquito quién es Giselle Jacome, de dónde nace, y de ahí nos vamos metiendo poco a poco cómo te vas metiendo a la comunicación. Claro que sí, Jober, qué lindo. ¿Sabes qué es? Hermoso recordar cómo empiezas. Yo empecé hace 35 años abriendo una estación de radio en la ciudad de Quito. La estación se llamaba en ese tiempo Radio Pichincha, hoy se llama HAT-106. Era una estación preciosa, te ponía música en inglés. Realmente yo ponía música nacional, abría la radio a las 5 de la mañana y pues me quedaba hasta las 9 o 10 de la mañana, dependiendo a la hora que llegara mi siguiente colega, que era un locutorazo, que todavía hace mucha música. Él trabaja en una radio muy, muy especial y precisamente este colega era mi admiración. Yo nunca había hablado en un micrófono, jamás lo había hecho y renuncia a él, Yuri Carrasco, renuncia a su programa que tenía en la mañana desde las 8 y media y entonces se ve el dueño de la radio de la familia, pues que en ese momento era la dueña de la radio, se ve un poco abocada a decir, bueno, no tenemos a nadie hasta que contratemos a alguien, por lo menos necesitamos a una persona que dé la hora. Y me llama mi jefe, el señor Ayala y su esposa, y me dicen, Giselle, hemos oído que contestas muy bien el teléfono, ¿podrías dar la hora? Me moría. Nunca había hablado en un micrófono, conocía la radio, pero nunca había hablado en un micrófono. Oye, increíble como se empieza así. A mí me dijeron, levántate a las 4 de la mañana para que des la hora. Yo decía, son las 5 de la mañana, ¿cuándo eran las 4? Claro, a esa hora estás totalmente en otro mundo, mi querido Hover. Y mira que fue muy lindo, porque la familia Ayala siempre fue muy acogedora conmigo. Estuve con ellos aprendiendo, echando a perder, como digo yo. Y hubo un productor en ese momento que me dijo, no, sabes que si tú perfeccionas un poquito vas a poder. Este productor me enseñó mucho, me daba unas lecciones para que yo pudiera leer. Leía horrible, te digo que leía horrible. Todavía tengo en cassette mi primera locución, que no la escucho porque me da vergüenza. Pero así empecé y estuve en esta estación dos años. Después de eso fui a La Bruja y en JC Radio estuve un buen tiempo también, 3 años. Después de esto tuve la oportunidad de empezar a estudiar en una universidad que la amo, la amo muchísimo. Era una universidad in situ que tenía HCJB. Y en esta universidad tú pasabas, igual que cualquier universidad estadounidense, por una audición. Entrábamos cerca de 200 a la audición y aceptaban solo 20. Y entre esos 20 estuve yo. Y cuando empecé a estudiar allí se me abrió una oportunidad enorme de trabajo y beca con ellos mismos. Allí tristemente tuve que dejar JC Radio porque tenía que estudiar y tenía que trabajar y HCJB me daba esa oportunidad. Aprendí muchísimo, muchísimo. Me gradué como productora. En ese momento teníamos especializaciones, radio, televisión, prensa. Todavía no había este boom de las redes sociales. Pero nosotros nos graduamos en todas las áreas, digamos así, igual dentro del área periodística con mención en. Entonces yo escogí la radio. Nunca, nunca pensé hacer televisión. Yo siempre dije tengo cara de radio. Entonces como teníamos cara de radio, los de radio nos fuimos a eso, a especializarnos. Desde ese momento amé las noticias. Estuve en HCJB 14 años trabajando allí. Allí aprendí muchísimas cosas. Pude viajar mucho, pude estudiar fuera, pude especializarme afuera. Pude conocer todo, todo el ambiente radial de muchos países, de Europa. Pude visitar radios como la Deutsche Welle. Pude estar en Radio Nederland. Pude estudiar en Costa Rica, precisamente en el centro de entrenamiento de Radio Nederland. Pude ir a los 40 principales en España. Pude ir a BBC. Conocí muchísimas estaciones en Estados Unidos también. Y allí me involucré con la Voz de América, para la cual trabajo desde el año 99 como corresponsal hasta ahora. Y claro, en HCJB pude estar involucrada en el área informativa, en el área de producción de programas para todo. Programas para niños, jóvenes, adultos, musicales, instrumentales, de todo. Pude experimentar absolutamente todo. Pude experimentar también algo muy, muy bonito, que fue la instalación de satélite. Por ejemplo, aquí en nuestro país, HCJB fue la primera estación que tuvo satélite. Nosotros hacíamos satélite para cerca de 70 países. Y allí estuve, en ese proyecto, en cómo tú puedes entender cómo funciona el sistema satelital, cómo tienes que hacer una producción para satélite. Entonces, la proyección internacional fue muy grande. Y de verdad, yo les agradezco muchísimo, muchísimo a mis amigos de HCJB que hicieron lo que soy ahora. La profesional que ahora soy. Amo muchísimo a mi radio, como siempre le he llamado. Aparte de eso, mucha ética, ¿no, jover? Muchísima ética, mucho compromiso, mucha relación entre lo que tú sientes y lo que tú dices. Y cómo debes vivir tu vida. Que eso creo yo que es la parte más importante. Tú aprendes a ser auténtico, aprendes a ser excelente. A que no haces mediocridades, sino que haces cosas bien hechas o simplemente no las haces. Y eso lo aprendí mucho, lo aprendí mucho de ellos. Luego salgo de allí y regreso a mi radio comercial. Estuve un tiempito en Radio Majestad y luego me involucré directamente con Radio Centro. Con Radio Centro estoy trabajando hace 12, 13 años. Y realmente también ha sido una escuela lindísima. He experimentado todo en la Centro Igual. Fundamentalmente la parte informativa. Hacer producción informativa. Que eso requiere mucho esfuerzo. Requiere también mucha paciencia. Y sobre todo compromiso, ¿no? De saber que tú tienes que llevar información corroborada, confirmada. Que no te puedes conformar con cualquier cosita tampoco. Que siempre que tú trabajes, debes trabajar para darle a tu oyente, y ahora a tu TV oyente, una información veraz. Y creo que eso hace que todos los días me levante apasionadamente a tratar de buscar la información, generarla, y sobre todo compartirla de una forma transparente y ética. Oye, estuviste con los duros. Estamos hablando de los años 80 pico. Sí, el año 1986 empiezo yo. Paso a JC Radio en 1988. Me quedo hasta el año 92. Y desde el año 92, hasta después de 14 años, estuve precisamente en esa escuela maravillosa de HCJB. Allí aprendimos mucho. Aprendimos doblaje. Aprendimos televisión. Aprendimos actuación. Aprendimos libretaje, dirección, radioteatro. Todos los géneros radiales. Y otra cosa también, joven, fundamental. Te enseñan desde pasar un café a la mesa de invitados, hasta ser el gerente, si cabe el término, o el máximo, el director, el productor, la persona que trata ya a nivel alto, digamos así, con autoridades de tu país, con autoridades de otros lugares. Aprendes muchísimo. Y de verdad, otra cosa que también nos enseñaron es, nunca te quedes con lo que aprendas. Siempre enséñalo y compártelo. Y eso es algo fundamental en mi vida. Compartir lo que he aprendido. Porque yo aprendo más compartiendo que de lo que propiamente puedo yo decir, o hacer, o experimentar. Aprendo muchísimo más de quienes siempre están conmigo. Y hoy en día, ¿cuánto más? Porque a veces ya cuando vamos con la edad, ya se nos hace difícil hasta manejar ese teléfono que estás tocando todo el día, ¿no? O sea, imagínate cuánto aprendes con nosotros que, entre comillas, somos jóvenes. Porque si hablamos más o menos desde que tú empezaste, yo ya comenzaba a aprender a caminar en ese tiempo. Imagínate. Ya puedes imaginarte cuántos años tengo. Algo lindo que ocurrió. Yo me gradué del colegio. Bueno, yo estaba en cuarto curso cuando entré a la radio. Y cuando me gradué, todavía no descubría cuánto amaba la radio. Descubro cuánto amo la radio después de que empiezo a estudiar una carrera súper técnica, que era ingeniería en sistemas. Amaba las matemáticas. Y en medio de eso descubro que el amor de mi vida era realmente la radio. Y mira que en ese tiempo no era tan fácil que tú pudieras, siendo matemático, digamos así, graduado en matemáticas, acudir a una universidad que te enseñaba en materias mucho más filosóficas para poder hacer comunicación. Tú debías haber obtenido el título en sociales. Y yo era matemática. Es por eso que, gracias a Dios, fui a parar en la universidad de HSJB. Esta universidad ya no funciona lastimosamente, pero estaba avalada por la Northwestern College de los Estados Unidos. Por lo tanto, el nivel es muy alto. Y debo decir con orgullo, con sano orgullo, que todos quienes nos graduamos allí somos excelentes profesionales. Estamos en lugares muy estratégicos y desarrollando nuestras capacidades de una forma muy, muy provechosa. Y te dio la oportunidad de que te enseñen a actualizarte. Ya te dijeron ellos, no te quedes sentada con lo que sabes, ni te sientas en la más grande, sino que da la actualización. Y eso te ha ayudado a full, por lo menos porque la comunicación hoy en día ha cambiado contra que extremadamente, anteriormente sintonizábamos una radio en AM, que recuerdo, y comenzaba eso a perderse con el viento y regresaban. Y bueno, imagínate tú ahora con un solo clic ya estás conectado y puedo estarte escuchando, así estés en Quito, en otro país. Este mismo podcast que estamos haciendo hoy en día lo pueden escuchar a la hora que quieran y no pasa nada. Exactamente, exactamente, mi querido Howard. Es súper interesante cómo aprendes a hacer, a dar esos pasos, a no tener miedo, a no temerle a nada con decirte que yo estuve cuando recién el internet entraba en nuestro país, te puedes imaginar, y ese internet entró justamente a HCJB. Nosotros teníamos un departamento técnico maravilloso, que era el que siempre nos mantenía al tanto con los mejores equipos. Siempre nosotros teníamos los equipos primero que todas las estaciones de radio aquí. A nosotros nos llegaron las primeras cartucheras digitales. Aprendimos el uso del DAT, el uso del mini disc. Inclusive el CD también llegó, digamos, por allí primero. Entonces aprendimos a no tenerle miedo a estas actualizaciones, a la tecnología, a ser los amigos de la tecnología, que eso fue lindo, ¿no? Y tú dijiste que soy casi la mamá de las locutoras, y es verdad. Mira, yo soy la segunda mujer, la segunda mujer que salió al aire en las FM de nuestro país. Y eso de verdad que es sobrecogedor. Porque tú dices, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Y hoy para mí es un orgullo realmente saber que hay muchas colegas, mujeres, que están en esto, que aman la radio, que aman la televisión, que aman el voiceover. Porque en nuestro tiempo no había nada de esto. No habían escuelas de voiceover, no habían escuelas de doblaje. No aprendías por maestros que venían de Cuba, de Colombia, que de pronto te escuchaban que tenías un buen tono y decían, ok, te vamos a enseñar. Y por eso digo, HCJB fue el único lugar en el que te enseñaban, a ti específicamente, por horas, cómo hablar, qué decir, cómo interpretar, todas las áreas que tú puedes manejar con la voz y convertirte en un verdadero voiceover, ¿no? Buenísimo, buenísimo. A ver, asumo que sí recuerdas esto. Esta es la versión más pequeña cuando se hacía entrevista en calle. Claro, qué belleza, qué belleza. El Walkman, teníamos el Walkman. También, sí. Ah, ¿te acuerdas cuando llegó el Walkman y ya podías poner 12 canciones y no solamente una en acetato? Exacto, qué maravilla, qué maravilla. No, yo soy del tiempo en el que tú manejabas el tornamesa y le dabas vuelta, era normalmente. Publicabas la aguja, escuchabas un guu, 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 le dabas la vuelta, un cuarto para que arrancara, ¿no? Y aprendías a hacer unas mezclas lindísimas. Editabas cortando la cinta, cortando la cinta en esas grabadoras enormes de carrete abierto. teníamos unas cintas que eran de media o de un cuarto y aprendías a cortarlas en un sesgo muy interesante y luego las pegabas con un material que se llama o se llamaba, no sé si todavía existe, splicing hacías esa edición y para provocar esos efectos de repetición por ejemplo, soy, 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 uff, tenías que cortar varias veces la cinta unir varias veces la locución, de hecho le decíamos al locutor repítemelo, no era que yo tomaba un pedacito y ponía copy paste no, para nada, era repíteme cinco veces soy, 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 soy y luego unías eso y haces el soy, soy, soy o sea, era una locura, era una locura, pero era lindo era hermoso hacer esa radio inicial rudimentaria diría yo mi querido Jorge si, yo aprendí, te cuento, yo ya soy de la época del acetato si bien ya había computadoras que la Pentium 3, la Pentium 4 en ese momento que cuando tenía una velocidad de 122 kilobits y una era que demoraban como tres horas en encender y cuando le das click a la canción demoraban como 10 minutos en arrancar no sé qué, pero yo soy de la, ya conocí radio yo cuando comenzamos ya con los acetatos y cuando el locutor grababa en casetera ya de esta calidad de esta clase y tú, el locutor te grababa la publicidad de punta a punta si algo se equivocaba, no, repite otra vez coloco el fondo musical y nuevamente y de aquí tú tenías que sacar una publicidad, dos publicidades, dependiendo la tanda y ya tenías que tener una precisa en cortar estas cintas pequeñitas sacábamos un poquito de goma, le poníamos, la pegábamos y tú ya sabías que de lado A tenía tres publicidades, XXX lado B son tres publicidades, tal, tal, tal y a veces el locutor tenía que, quería repetir una publicidad y tenía que darle retroceder y mientras eso estaba locutando y bueno, ahora sí vamos a corte publicitaria, era una maravilla lo arreglabas y cuando quebrabas agujas, ¿cuántas agujas quebrabas tú? eso era un terror uy, mira, yo creo que pagué porque en la radio cuando quebrabas la aguja te cobraban creo que pagué unas cinco debe haber sido unas cinco agujas porque, y claro, ya era cuando estaba torcidita que tú tratabas de enderezarla para que te suene bien igual, dañé unas cuantas cintas no, los cartuchos, las cartucheras que teníamos en ese momento que funcionaban bajando una palanquita a veces te quedabas con la palanca en la mano pero muy lindo, ¿no? una época de radio hermosa realmente porque aprendimos de todo, ya te digo aprendimos a soldar, a cargar cables a pasar el café a contestar el teléfono a ser amables a tomar los comunicados que te llegaban los saludos para fechas especiales claro, exacto y te pasaban, escrito a máquina de escribir te pasaban la cuña o la mención que le ibas a decir en ese momento y tú mismo ponías la musiquita de fondo y todo para aquello un tiempo maravilloso, lindo pero este también es precioso porque te das cuenta cómo va evolucionando todo ya vamos a pasar a la parte comercial porque si bien ya hemos hablado de secretaria que tenía temor entrar a aire luego entró aire, se formó pero en qué momento entró Giselle a comerciales pero antes, saludos a Juan Armando buenísima la conversación él nos está viendo desde México saludos a Víctor Ruiz excelente profesional Giselle saludos a Wellington saludos a Giselle excelente profesional nos escribe y hay más conectados bueno, ahora sí hiciste todo lo que tenías que hacer en qué momento te dijeron pues Giselle comienza a meter vos para comercial y al momento que tú dijiste pues esto como que como que me gusta y como que me gusta también por otro lado aparte de lo económico porque uno tenemos ese mal que nosotros hacemos con gran cariño que después preguntamos ¿y cuánto me vas a pagar? después que ya hemos trabajado créeme mi primer comercial fue de papel higiénico lo grabé cuando Gonzalo Rivas que muchos lo conocemos que ahora es dueño de una gran productora trabajaba con un personaje chileno que vino y puso una productora aquí Gonzalito era editor era el productor de esta pequeña digamos productora que tenía este personaje chileno y Gonzalito tenía un oído muy muy bueno yo lo conozco igual a Gonzalito desde hace muchísimos años nos conocimos jovencitos los dos y Gonzalito me grabó mi primera cuña me demoré grabando unas tres horas debe haber sido y repetíamos de nuevo y repetíamos de nuevo y cuando ya terminamos que ya oímos la cuña Gonzalito dijo bueno necesitamos mandarla para que la pruebe el cliente te estoy hablando de cuando estuve justamente año 87 debe haber sido después de unos cinco meses de haber estado saliendo cinco o seis meses de haber estado saliendo al aire porque yo justamente empecé en el año 86 cerca de hace poquito cumplí los 35 años justamente de hacer radio hace poquito lo cumplí y a los cinco o seis meses fue cuando grabé esa cuña de papel higiénico fue mi primera después empecé a grabar para Coca-Cola después empecé a grabar también para bancos grabé mucho para Banco Guayaquil Banco del Pacífico el Banco del Pichincha ya existía pero no hacía cuñas ellos trabajaban más con otro sistema de publicación en periódico luego empecé a ganar dinerito con las cuñas y eso sí que fue lindo era emocionante ¿no? y tú no decías cuánto cuánto cobrabas generalmente te te mandaban una cotización de agencia y te decían por ejemplo la edición tanto el locutor tanto y tú ahí te enterabas cuánto cobraba una persona en edición por ejemplo porque ellos te mostraban la factura y te decían mira esto me mandó la agencia y tú tienes tal rubro esto es lo tuyo y es más ni siquiera te emitían cheque te lo daban en efectivo en ese momento máximo se demoraban un mes pagando máximo era todo muy rápido era todo lindo ya quisiéramos hoy eso sí por eso por eso hoy cuando te demoran tanto los pagos yo digo bueno en nuestro tiempo estoy hablando de hace treinta y tantos años no usábamos factura no era todo tan burocrático y tú eras amigo del productor eras amigo del chico de la agencia que generalmente no era un chico era una persona adulta muchos de ellos con los que yo empecé grabando hoy ya son viejitos ¿no? y nos encontramos y son personas pero súper antiguas de ellos te dirigían la locución ellos iban al estudio pasaban contigo te dirigían muy bien generalmente lo hacían muy bien y luego de eso sí ya ellos se iban y tú te quedabas con el productor del estudio oyendo a ver si había que cambiar alguna cosita pero mira fue lindísimo yo trabajé muchísimo con Gonzalito Rivas trabajé también con mis clientes que hasta hoy trabajo mucho que son una productora muy antigua ellos producían cine y ahora se están dedicando a hacer igual campañas de video de audio son son una familia muy muy conocida que son los Cuesta ellos tenían su productora de cine y de hecho hice muchísimos documentales trabajé mucho también con los Calife ellos tenían una productora que se llamaba Signo trabajé mucho con ellos en el área comercial y al mismo tiempo estaba trabajando otras áreas más de documentales trabajaba mucho con una institución que hacía documentales y que hacía cuñas también pero cuñas como un poquito más sociales que se llama Aler que todavía existe luego se convirtió en Corape igual para muchas agencias o unas agencias que hoy ya no existen ¿no? pero en general las productoras que en ese momento estaban en auge digamos así la maravillosa la grande era Riva Sonido o sea grabar con Riva Sonido era caramba grabar con con lo máximo ¿no? y Gonzalito tenía todas las cuentas del mundo ¿no? Oye y qué y qué gran experiencia porque si bien bien hoy Giselle me dice overgrábate este texto posiblemente el dueño del comercial no te quiere dar mucha información por temas de confiabilidad o confianzabilidad bueno ya por cuestiones que no puede abrirse por completo eso te obliga a ti que comience a rodar el cerebro 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 y por fin en todo ese proceso puede que la publicidad no quede como tú pudiste haber dado o no quede como realmente debió haber salido pero esa experiencia de que no esto no va así repítelo otra vez acá qué tal si no sé qué es una gran escuela de aprendizaje a diferencia de hoy en día que si lo podemos hacer en casa tal vez alguien nos guía electrónicamente pero ya no es justamente eso que que cada comercial tenía que ser tutorizado si no no se graba exactamente sabes que a mí me parece muy importante el tiempo que le dedicaban los creativos realmente a la dirección y mira que ellos por ejemplo no era que llegaban y te daban el texto y tú enseguida lo ocultabas teníamos una reunión previa unos 15 minutos y te contaban toda la historia del comercial te contaban hasta que qué persona fue la que les pasó el café o qué persona era la que estaba actuando cómo era tenían mucho tiempo para describirte cómo era el personaje al cual tú debías interpretar o doblar en tal caso cuando hacías lip-sync por ejemplo y tú entendías un poquito cómo era el sentir de la modelo por ejemplo en el caso de las chicas cómo debíamos hacer cómo debíamos actuar porque ellos nos dedicaban mucho tiempo hoy por hoy no hoy por hoy es un poquito diferente quiero para allá aquí está el texto pero mándamelo ahorita en un minuto exacto y sabes que otra cosa los creativos eran muy formados eran gente que sabía de su publicidad que entendía también el lenguaje contigo cómo comunicarse hoy un creativo te dice lo quiero a ver lo quiero calmado tranquilo en mi caso por ejemplo una voz de mamá muy tierna y tú dices a ver tranquilo perfecto ok haces una locución muy tranquila muy tierna y de pronto no no mira lo quiero un poquito más animado y a ver más animado eso no es tranquilo eso ya es un promo pero no te lo dicen porque no 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 te lo saben expresar te confunden un poco a veces antes no era así antes se dedicaba mucho a la dirección y tú aprendías muchísimo que eso también es lo que hoy por hoy quizá los más antiguos en este arte nos hace ser más fácil para autodirigirnos ¿no? porque hoy te toca autodirigirte en casa o sea tienes un par de cositas que te dicen como quieren que vaya a la locución pero tú debes ser lo suficientemente perceptivo para decir a ver el texto dice esto quizá él quiere algo así y darle una sugerencia ¿no? que eso es súper interesante y positivo también ya que estamos en este tema comercial ¿te acuerdas que bueno por lo menos yo veía ya un poquito más de conciencia que tenía en desarrollo eran las publicidades muy serias muy así eran tipos coquetonas pero báñense con shampoo no sé qué no sé cuánto porque el shampoo no sé a pesar de que decían palabras con doble sentido un poco coquetonas pero lo decían muy lineales muy robóticos podría ser ¿cómo ha sido todo ese cambio? si analizamos el medio comercial desde 80 hasta ahora 2020 que te dicen pues no seas locutor cuando grabas es bien interesante mira claro nosotros empezamos en un momento en el que escuchábamos esas voces súper acartonadas ¿no? en que para ser un locutor tenías que ser muy así muy impostado inclusive hoy tenemos todavía algunas colegas que lo hacen así ¿no? eran unas voces muy clásicas eran las voces y acordémonos eran las voces que venían de AM de amplitud modulada de radios como la musical yo escuchaba la radio musical yo escuchaba a los colegas que hoy por ejemplo tenemos a un Fabricios y Fuentes tenemos teníamos a un Jorge Obando que hoy ya no está con nosotros teníamos a los hermanos Vargas y ellos eran nuestros inspiradores pero imagínense ustedes en caso de mujeres por ejemplo nosotras no teníamos un referente teníamos que tratar de imitar al señor Vargas o a un Espinosa de los Monteros por ejemplo no a don Alfonso sino a Gabriel porque ellos eran así eran muy impostados ¿no? y a nosotras a veces nos pedían sacar esas voces así súper bajas y todo y claro eran locuciones súper cuadradas ¿no? entonces era ven lleva disfruta compite tú eres el mejor y todo era así luego ya vino otra escuela como un poco más promo en cambio la escuela de la década de los 90 es una escuela súper fashion ¿no? es una escuela en la que hay mucho griterío ahí llega estas famosas ventas por televisión que hoy las tenemos y que es claro que sí tú lo puedes disfrutar es la mejor forma y si quieres verte así entonces sí mucho mucho griterío ¿no? y hoy por hoy estamos frente a este otro desafío que te dice vuelve a cero devuelve el cassette y tienes que ser tú eso es lindo porque eso viene con el cambio de 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 siglo diría yo viene a partir del del 2000 cuando nosotros estamos en la década de los 90 si tú te fijas allí hay música muy tecno allí inclusive en ese momento todavía los DJs no animaban no hablaban o sea un DJ te ponía música pero no el DJ nunca te decía ven disfruta y sigue la fiesta eso no nadie lo hacía eso eso se lo dejaban al locutor en radio no un DJ poniendo música en una fiesta eso se da ya en la década de los 90 y hay el tecno que el tecno también te lleva a que seas mucho más vivo mucho más ágil mucho más sweet digamos en la locución en ese momento se pone mucho de moda la locución más tipo DJ estadounidense porque tienes las dos escuelas tienes la escuela europea que es una escuela que también hacía DJ pero que te hacía un DJ mucho más elegante tenemos Radio Nederland con sus programas juveniles por ejemplo que te libretaban todos los chistes y que te decían Madonna está más buena que el pan pero eso estaba libretado y no te lo decía así súper grosero ni muy gritado ni Madonna está más buena que el pan no 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 era y Madonna que está más buena que el pan y jajaja y continuaban pero muy formalitos ellos mientras la escuela gringa es una escuela en los 90 mucho más lanzada y ahí empiezas a escuchar a estos locutores que te hacen mucha animación que te presentan el top 4 que te dicen y este ya llega en el castellero número 4 y eso era muy de los 90 ya cuando pasamos al 2000 empezamos a ver que ese tipo de locución como que ya estaba perdiendo vigencia y ahí empezamos a tomar un poquito más de conciencia quizá en que hay que ser como más natural más conversacional y ahora es algo totalmente naturalísimo diría yo ¿no? es como la voz sin ropa la voz al natural la voz como tú la tienes ¿no? Peppa ajá exacto es muy muy interesante también cómo va evolucionando todo esto ¿no? y hoy tenemos DJs que te hablan en una fiesta que te animan a una fiesta y que quizá ellos también van descubriendo que sus voces pueden llegar a ser más comerciales y tienes DJs que te locutan cuñas también ¿no? que no necesariamente han aprendido la técnica pero que que sí te lo hacen y hoy quizá no hablamos de una locución hoy hablamos de una interpretación de texto hoy hablamos de una vida del texto donde tú le das tu sentido tratando de entender qué es lo que te pide un creativo ¿no? el creativo generalmente con todo el respeto muchas veces está desubicado él tiene la idea él él sabe lo que quiere pero no lo sabe explicar entonces nosotros tenemos que ser mucho más perceptivos como voiceover como intérpretes de la voz que hoy sí lo somos para poder agarrar ese sentido y decir ok ok vamos a hacerlo así y darle tú la vida al texto ¿no? yo siempre digo que las marcas no te hacen a ti porque al final tú representas una marca y mañana le representa a tu otro colega que les gustó más que lo hizo mejor que tú quizá o que tiene otro estilo que le gusta a la gente pero yo siempre digo tú haces la marca tú eres el que le das la vida a la marca tú eres el que haces que esa marca suene y que alguien tome la decisión de comprar o no comprar ese producto entonces sí es importante que tú seas tú para que puedas hacer que la gente tome una decisión respecto a si consume o no y cuánta importancia miren ustedes niños y niñas anteriormente tenía relevancia la voz y por eso que al fin nosotros pues la voz sonaba más que porque tal vez no sé me imagino en tema de producción como no había tanta producción que hacer la voz tenía relevancia sobre un fondo musical digamos que así el mensaje pero hoy en día ya se juega mucho con los sentimientos y más o menos esa es un poquito el nivel de anterior con lo de ahora y posiblemente ya en el 2050 volvamos nuevamente con esta aparición de la voz robótica de la voz robótica que existe posiblemente ya los locutores nos digan yo quiero una voz robótica así sin sentimiento como la que está saliendo ahí entonces posiblemente tengas tú que matar vuelta tus sentimientos y volver nuevamente a esa voz muy pasiva muy elegante con corbata ¿cómo ves esa parte de las voces digitales que hoy incluso hay páginas web que te dicen paga una membresía mensual y podrás grabar no sé X X por tan solo mira yo creo que la máquina nunca nunca va a poder tener ese sentimiento un robot puede mirarte puede tener una mirada porque hoy los están haciendo más humanoides pero no tiene el espíritu ni tiene el alma y yo creo que esa parte no la vamos a lograr como humanidad ni científicamente darle a una máquina es muy difícil que la máquina te pueda transmitir un sentimiento y cada voz cada persona tiene esa huella digital tiene ese halo diría yo en la voz que no es igual al del resto que tiene esa sonoridad eso que es único porque depende mucho también de lo que nosotros creamos pero si creemos que como seres humanos tenemos esta parte tridimensional tenemos un espíritu tenemos un alma tenemos una parte que se convertirá en energía pronto cuando dejemos la tridimensionalidad y la materialidad eso constituye algo especial y hace que tu voz salga de una manera distinta entonces cuando lo sometemos a una máquina ese halo no lo tiene la máquina ese yo le diría como ese ser interno no lo tiene la máquina y si no lo tiene va a ser muy difícil que logre reemplazar a las voces naturales y originales yo creo que al ser humano le encanta experimentar y como le encanta experimentar siempre quiere inventar cosas como que llamen la atención no me extrañaría que dentro de dos, tres años nosotros estemos un poco no reemplazados pero sí con mucha competencia con los robots ¿no? en cuanto a la locución pero creo que será lo mismo que ocurre hoy con un disco de acetato que quien tiene un disco de acetato dice lo quiero tocar de nuevo quiero ponerle esa agujita quiero oír ese gis que tiene el disco y creo que lo mismo va a pasar con nosotros que vamos a necesitar tener esa ese halo alrededor de la voz que sea el que nos diga te amo me importas por tu bien quiero que compres esto quiero que seas feliz quiero que te realices que yo creo que eso la máquina no lo no lo podrá lograr muy pronto al menos creería que no voy voy estoy alcanzando unas cosas acá que justamente son unos unas cosas alguien alguna vez alguien una vez iba a votar no no votes que son para decoración ahí justamente está el recuerdo que tú dices mira este es de producciones JJ mi amigo cantinero de Justo Jara en vivo y el de acá de 45 revoluciones si este es de producciones Zapata mira la mamá de las productoras en su momento dice esta se llama la rascadita de César Rodríguez el ciclón del carchi mira del carchi mira me haces acordar ahora de algo yo era pequeña tendría a ver si unos 12 años tal vez mi hermano que a mi hermano le heredé yo el gusto por la música por el rock porque me encanta el rock clásico me encanta mi hermano era coleccionista entonces él iba a comprar los discos y entramos a una disquera un lugar de estos donde vendían discos y oímos solo escuchamos que llegó una persona atrás de nosotros y le dice al chico que vendía le dice oye ¿me puedes por favor vender el disco de la granja? entonces le dice claro claro que si lo tengo dice pero pruébamelo y nosotros con mi hermano apenas oímos la granja nosotros creímos que era algo como no sé con pajaritos alguna cosa así cuando pone el chico el disco para probarlo y sale Sissi Top ¿no? y fue tan tan simpática la experiencia que nosotros no habíamos regresado a ver a la persona y nos quedamos nos dimos la vuelta con mi hermano y oh ¿de quién se trata? era un chico que venía de Otavalo Otavaleño y que quería comprar su granja ¿no? nos pareció muy gracioso me hiciste recordar ahora de eso mostrándome esos discos qué emoción descubrir todo eso si hoy en día ya con el internet tenemos una duda la consultamos pero en ese tiempo había que darse la vuelta para poder obtener esa información imagínate la música cuánto tenía que viajar y aquí presentamos el nuevo éxito de José José y ya habían pasado como un año que José José había presentado esa canción en otro mundo exactamente sabes que cuando nosotros recibimos los primeros discos de Mecano Hijo de la Luna me acuerdo clarísimo cuando nosotros en la radio en la HAT 106 recibimos en la Pichincha en ese momento el disco era bueno fue el mejor regalo que nos pudieron dar lo abrimos y todos ¿no? estábamos como cuatro locutores allí ábrelo y lo mirábamos como una como el regalo maravilloso de ¡mecano! y una curiosidad que te comparto justo joven ahora me haces recordar también tú nosotros para saber si una canción era buena o no la marcábamos con unas flechitas con unas estrellitas y luego se impuso esto de que nosotros lo empezamos esto de dividir por colores poner una franjita por ejemplo el fondo color blanco y encima amarillo si es que era grupo en español si es que era grupo en inglés entonces el fondo azul y encima un sellito amarillo entonces solo empezamos nosotros eso no existía eso no había y cuando recién yo empecé radio allí hacíamos unas unas estrellitas de David a los que nos parecía que era bonita la canción y quienes también creían o querían calificar otra canción pero que no eran creyentes ponían una esvástica una cosa terrible ¿no? que hoy no lo podríamos hacer por supuesto pero pero era era así digamos que esa era la forma en la que nosotros marcábamos los discos y cuando tenías más estrellitas de David significaba que era la canción ¿no? los hijo de la luna tenía ocho estrellas de David y claro así era que nosotros poníamos y así marcábamos los discos hoy en día arma tu playlist no pasa nada con Spotify y en tu teléfono aquí mete todo un mundo de canciones en ese teléfono a ver saludos a Robinson dice gran experiencia de Giselle gracias por compartir todas esas anécdotas vamos empezando en esto de la radio pero nos encanta dice Boris siempre es un deleite auditivo escuchar a Giselle bueno Giselle estamos en el tiempo ya final no queremos demorarnos más allá de la hora porque mira estoy de traje me había olvidado que tenía un compromiso bueno sí pero no tenía un compromiso y tengo que viajar ahorita a Santo Domingo y dije yo a mi esposa voy a ser puntual hasta que me toca la puerta entonces ya habrá mucho tiempo para hablar contigo es un deleite hablar de muchas cosas y lo que se rescata de todo de ello que siempre digo es la parte humana si bien la profesión todo lo que el título que tienes y todo lo que va digamos que vale dentro de la sociedad pero más vale el ser el ser y lo que podemos hacer también por los demás ahora yo tenía por aquí una pregunta hablamos rápido así como que el texto tiene más de 160 caracteres pero quiero que lo metas en 30 segundos cuéntanos algo de Alsec Alsec por supuesto claro que sí mira ha sido una linda motivación nos unimos un grupo de colegas hace dos años justamente por esta época para hablar sobre nuestras necesidades y qué era lo que nos impulsaba y decidimos que queríamos formar una asociación una asociación que ya ha tenido varias etapas de formación digamos porque hay colegas mucho más antiguos colegas de mi época que quisieron formar algo como Alsec primero la asociación tiene la idea de que queremos ser un organismo de apoyo para el voiceover de apoyo para quienes hacen locución apoyo en qué sentido en qué necesitas por ejemplo especializarte en algo nosotros podemos ayudarte a que accedas a las personas que te pueden enseñar cierto tipo de actividades dentro de la locución con valores muy económicos porque somos asociación también en el caso en el que tú necesitas por ejemplo un asesoramiento en cómo cotizar en cómo valorar tu talento nosotros también te apoyamos en esto y también por supuesto para que puedas adquirir equipo para que puedas profesionalizarte ofrecer un mejor servicio que esa es la idea que tenemos como Alsec ser un grupo que nos apoyemos ser una comunidad donde todos podamos aprender de todos y sobre todo apoyarnos apoyarnos en qué sentido en el sentido profesional también para poder crecer juntos y por supuesto tener un lugar donde podamos ir a compartir nuestras necesidades y también nuestros talentos es por esto que hemos decidido desde hace dos años ya legalizarnos entrar en todo este proceso y hoy estamos moviéndonos mucho y queremos invitarlos y gracias por darme esta oportunidad queremos invitarlos a todos los talentos de la voz que quieran unirse que quieran estar con nosotros que quieran recibir este apoyo también por supuesto jurídico en caso de que tú necesites elaborar tus contratos que no sepas cómo hacer los trámites también con el SRI facturación todo eso tenemos asesores que nos ayudan precisamente a entender todos estos procesos porque esto es un negocio y hablemoslo así es un talento que lo tenemos pero que también puede convertirse en un negocio muy lucrativo y que te puede dar una vida digna así que para que sea un buen negocio debes conocer cuáles son los detalles del negocio cómo llevar el negocio cómo hacer que crezca tu negocio y todo eso lo puedes conocer justamente en la asociación en el SEC así que los queremos invitar a quienes quieran visitar muy pronto estaremos ya con nuestra página web activada hoy por hoy te invitamos en Instagram en Twitter en Facebook para que tú puedas ver lo que estamos haciendo que conozcas nuestra misión visión objetivos y que por supuesto participes de esto porque es un gran desafío para crecer juntos de eso se trata de hacer un mercado mucho más atractivo mucho más interesante un mercado un servicio que tú tienes que dar de una manera profesional y como eres un profesional de la voz por eso también el dinerito tiene que llegar a buen momento sí para locutores independientemente que tenga título de periodista puede ser no pasa nada pero para locutores comunicadores que tengan esa hambre de seguir creciendo más porque si bien quieren ingresar pero si no se atreven a dar ese paso más que es seguir con la formación de tener ese temor de que no escuchen su voz porque no están acostumbrados pues el primer paso tiene que darlo o ya lo ha dado ya cuántos whatsapp ha enviado y todavía siente vergüenza de su voz ya ya como ahorita que que te vean que te vean que te escuchen ya no es un problema ay qué vergüenza anteriormente te acuerdas que te ponían una cámara y dices ay no qué vergüenza y ahorita no y ahorita no mi querida Giselita ahorita todos tenemos cara de TV mi querida Giselita un gusto un placer haber estado contigo ya quedamos pendientes para la segunda temporada y vamos a hablar de temas más puntuales porque ya el tiempo se nos fue una hora hemos estado hablando muchas gracias se nos pasó rapidísimo Homer gracias por haberme invitado a tu espacio gracias de verdad por por permitirme también comentarles y contarles del SEC de este sueño que hemos tenido por tanto tiempo y que ahora es realidad somos Voice Over intérpretes de la voz mis queridos chicos gracias gracias Giselita ahí se activa el micrófono gracias gracias por haber participado gracias a ustedes niños y niñas ya saben nos estamos viendo en overvoice.com facebook instagram spotify anchor.fm youtube bueno nos estamos viendo ahorita no hay excusa de que me ven y de que ven a Gisel por doquier cómo estás en las redes Gisel estoy como arroba Gisel jacome en instagram en twitter en facebook me encuentran como Gisel jacome me encuentran como Gisel jacome voice trainer me encuentran también muy pronto vamos a estar justamente como una plataforma de noticias así que ahí vamos claro Gisel yo siempre digo voice over una cosa over voice porque a veces a veces si es necesario a veces Gisel Gisel doble L así así tal cual nos vemos y nos escuchamos en la próxima gracias por haber participado hoy muchas gracias gracias de todo corazón de verdad y un abrazo a todos quienes están con nosotros